Y se fue como un pescado en el mar Pues raza desvelada, como lo comentamos durante toda la semana Es un honor, placer y privilegio tener a varios de los integrantes de La Pegatina Aquí están Rubén y Adrián, saludos a España Desde México para España ¿Quién quiere empezar? Al que tú quieras, el que tú La sabemos todas ¿Cómo empieza La Pegatina? Me imagino que ustedes dos son los fundadores ¿Pero en qué bar, en qué table, en dónde estaban? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo estuvo la idea de hacer La Pegatina? Venga, empieza Rubén entonces Sí, a ver La Pegatina arrancó con un primer concierto Donde estaba yo solo y Adrián estaba de público Pero donde nos conocimos, Adrián y yo, por ejemplo Fueron en el casal de jóvenes de Moncada De la población donde somos nosotros Somos de un pueblecito al lado de Barcelona Y a raíz de ahí empezamos a tocar en la calle A tocar en los trenes, a tocar donde podíamos y donde se podía liar Y a raíz de ahí, pues fue creciendo el proyecto Hasta el día de hoy Que estamos aquí después de 17 años hablando contigo 17 años ya Adrián, ¿y qué fue? Porque busqué en internet y busqué en Google y en todos lados No encontré las palabras exactas para decir Yo quiero estar en esa banda Creo que le hace falta otra voz No, no sé cómo fue eso En realidad sí que empezó Rubén Y lo que pasa es que luego, pues no sé Poco a poco yo empecé a hacer canciones también Empezamos a cantar los dos Y ya está, y ahí está Yo creo que la suma de colores Es lo que hace que luego el cuadro sea más bonito O sea que luego también está Román También canta, que es uno de los franceses del grupo También compone y bueno, también canta algún tema y así Pero yo creo que sí que somos una banda Que es muy versátil Que tiene muchos estilos Que puede participar en festivales muy diferentes Y yo creo que también aparte de eso Que no solo hacemos rumba o ska o merengue o cumbia O que jugamos con todo También hay diferentes voces Y eso también ayuda a eso Excelente Rubén, veo que tienes un cuadro de Frida Kahlo ¿Algunas influencias mexicanas Que haya dentro de tu música plasmada por ahí? Mira, la primera banda que me influenció Sobre todo para todo el tema latinoamericano Fue una banda mexicana concretamente Fue una banda que se llama Molotov Y a raíz de escuchar el Gimme the Power Fue la canción que me hizo investigar A toda la música latinoamericana Y a raíz de Molotov escuchaba No sé, descubrí Control Machete Descubrí a Tijuana No Descubrí a Fabulosos Cadillacs de Argentina Todos tus muertos A Decadentes A muchísimas bandas Que ahora mismo hay muchas de esas que se han convertido en amigos o compañeros Y es flipante ver como el sueño de una persona en una parte del mundo Pues al final se convierte en una realidad en todo el mundo Ando perdido A veces nada tiene sentido Este video de Dejarse la Piel Que es el que hace referencia Que tiene un chorro de views ¿Cómo nace este tema? ¿Cómo nace esta canción? Mira, Dejarse la Piel Es una canción que hemos hecho junto a Arnaurizo Que es una banda catalana Que también de un pueblo al lado Así que los conocemos desde hace muchos años Y se han hecho, bueno, pues muy conocidos Muy virales Desde hace algún tiempo Y bueno, el videoclip al final Simplemente el director, por ejemplo, nos dijo Lo único que tienes que hacer es ir a pasarlo bien un rato En una casa friki Y ya está, y a gozar Pues ustedes muy acostumbrados a girar Más de 1.600 conciertos en 17 años En 30 y tantos países ¿Qué va a pasar? ¿No hay conciertos en streaming? ¿O no hay conciertos mini shows Con 10 personas súper separadas? ¿Qué han hecho? Mira, nosotros ahora Como tú has dicho La gira del 2019 No, perdón La del 2020 ha quedado suspendida totalmente Algunas de las fechas se han pasado a 2021 Como la gira de salas de marzo Y, por ejemplo, el Palacio de los Deportes Que teníamos de Madrid Se ha pasado a diciembre del año que viene Y este año lo que hemos hecho Es un único concierto Que fue en streaming Que lo pudo ver muchísima gente La gente había comprado nuestro disco en preventa Y fue espectacular A nivel de feedback Pero a la vez Fue un poco triste Porque nos faltaba ese punto Ese punto físico Ese punto de energía De ver a la gente cantando Bailando Saltar ¿No? De hecho, está programado El Vive Latino Para noviembre del próximo año Ojalá que ya haya vacuna Y que ya podamos Pues vernos y abrazarnos ¿Estarían contemplados ustedes De venir a México? Ojalá 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 Llámanos Por favor Si alguien del Vive Latino Está viendo esto Que nos llame Queremos ir Muy bien Pues la verdad es que Yo escuché todo el disco completo Darán la vuelta a raza Se los quiero recomendar Está en Spotify Está en Apple Music Está en Amazon En Claro Música En Deezer En... Lo puedes encontrar en Google Play Y por supuesto en YouTube también Y busca el video en YouTube De la pegatina Porque está Sensacional Dicen en México O por lo menos Yo lo decía mucho en Desvelados Que el éxito de la noche a la mañana Toma 10 años de trabajo Ustedes están por cumplir 20 ¿Qué le falta a la pegatina? No, nosotros ya nos sentimos exitosos O sea Sí que A nosotros lo que nos decían Es que para triunfar en México El único secreto es insistir Porque son tanta gente Que en algún momento O sea que Que obviamente el público De cualquier grupo de México Es Bueno Multitudinario Lo que pasa es que hay que irlo encontrando Entonces El único secreto es insistir Nosotros la idea era Pues llevamos 5 años Yendo un par de veces al año Pero ahora se nos ha cortado Pero sí que No sé Los Los caligaris Con los que hablamos mucho Nos decían A nosotros nos tomó 12 años Bueno Nosotros con 5 Seguro vamos a un ritmo mayor Que ellos ahora mismo O sea que ellos a los 5 años No debían tener tanto público Como nosotros ahora Pero nosotros lo tenemos Gracias a ellos también Porque nos han Ayudado un montón Pues espero que vengan pronto A Monterrey Y pues mándenle saludos A toda la gente Que nos ve en todo el país Y si quieres empezar tú Rubén Por favor Pues nada Desde aquí mandar un saludo A toda la gente Que está viendo la entrevista A todos los seguidores mexicanos Los que Llevan tiempo siguiéndonos Y los que Se van a conectar ahora Que van a empezar A descubrirnos Así que cualquier persona Que nos sigan En nuestras redes sociales Arroba la pegatina Y estamos charlando Ahí con ellos Porque tenemos Muchas ganas De volver a México Y verlos Como Como Bailan Cantan Y disfrutan Como disfrutamos En el escenario Nosotros No yo aconsejo Que si alguien No Pues no nos ha escuchado Pues que entre Y chequeen YouTube Así como los Los vídeos de conciertos ¿No? Y se ponga alguno Y se ponga a bailar Ahí en casa Pero aparte Si no Para los que llegan Así como más tarde Tenemos un recopilatorio Que salió el año pasado Que se llama Un secreto a voces Que lo hicimos expresamente Porque estábamos ganando Un montón de público nuevo Y entonces Claro Al tener siete discos Pues Bueno Es un trabajo Un poco Complicado Cuando llegas a un grupo Con siete discos ¿No? Saber qué canciones Son como las más Importantes O más escuchadas Y entonces Hicimos ese recopilatorio Para que la gente Que llega nueva Pues Les sea un poco más fácil Entrar en el mundo Pegatinero Muchísimas gracias Les mando un abrazote Bueno Un saludo Que vaya muy bien A todos ¡Suscríbete al canal!